En este vídeo vamos a hacer un análisis energético de un coche para explicar con números por qué el consumo en ciudad es mucho más alto que el consumo en carretera. Para hallar la energía consumida por el coche, usaremos la fórmula que nos dice que la variación de energía es igual al trabajo de la fuerza, que se calcula como la fuerza por la distancia recorrida. Procedemos a ver qué fuerzas se aplican a un coche en movimiento. En primer lugar, tenemos la resistencia a la rodadura, fruto del rozamiento de las ruedas contra el suelo. Para calcular esta fuerza, se multiplica el peso del coche por el coeficiente de rodadura. Los neumáticos ordinarios de un automóvil sobre alquitrano asfalto tienen un coeficiente típico de 0,02. Aquí tenemos un Opel Astra GTC del 2005, con 101 caballos de potencia y 1.315 kilogramos de peso. Según los cálculos, este coche sufrirá una resistencia a la rodadura de 258 newton. Esta fuerza es directamente proporcional a la masa del coche, y es independiente de la velocidad. Otra fuerza a vencer es la resistencia aerodinámica. Para calcular esta fuerza, necesitamos saber la superficie frontal del coche, su velocidad, su coeficiente aerodinámico y la densidad del aire. Así, nuestro Opel Astra tiene una superficie frontal de 2,03 metros cuadrados y un coeficiente aerodinámico de 0,34. Este coche, circulando a 120 kilómetros por hora a nivel del mar, sufrirá una resistencia aerodinámica de 481 newton. Por otra parte, si circula a 50 kilómetros por hora a nivel del mar, sufrirá una resistencia aerodinámica de 83,54 newton. Sobre esta fuerza, hay que notar que es proporcional al cuadrado de la velocidad. Esto significa que cuando duplicamos la velocidad, pasando, por ejemplo, de 60 kilómetros por hora a 120 kilómetros por hora, esta fuerza no se duplica, sino que se cuadruplica. Si aumentamos nuestra velocidad un 20%, pasando de 100 kilómetros por hora a 120 kilómetros por hora, esta fuerza aumenta un 44%. Ahora tenemos a nuestro Opel Astra circulando a velocidad constante de 120 kilómetros por hora por una carretera costera y con unos neumáticos al uso. Las fuerzas de resistencia equivalen a 739 newton. Así que el motor tendrá que ejercer una fuerza de igual magnitud a esta, pero hacia adelante. Por otra parte, circulando a 50 kilómetros por hora, la suma de fuerzas es de unos 342 newton. Ahora vamos a calcular la fuerza necesaria para acelerar el coche. Usaremos la conocida segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Según un estudio de julio del 2016 donde se analiza el comportamiento de una serie de conductores, la aceleración media en los conductores de coches de gasolina anda en torno a los 0,7 metros segundo al cuadrado, durante unos 35 segundos, para alcanzar unas velocidades finales de unos 90 kilómetros por hora. La aceleración para otro tipo de circunstancias es menor. Pero vamos a suponer que nuestro conductor es un macarra al que le gusta quemar rueda, así que operaremos con este valor. Según los cálculos, se necesita una fuerza de unos 920 newton para acelerar el coche usando la mencionada aceleración. Esta fuerza es mayor que la suma de la resistencia a la rodadura y la resistencia aerodinámica que tenemos circulando a 120 kilómetros por hora. A continuación, pasamos a realizar el estudio energético. Los gastos a velocidad constante son fáciles de hallar, pues no hay más que multiplicar la suma de fuerzas resistentes por la distancia recorrida. Así, recorrer mil metros por autopista, sin acelerar, con una velocidad de 120 kilómetros por hora, tiene un gasto total de unos 740.000 julios. Recorrer mil metros por vía urbana, sin acelerar, con una velocidad de 50 kilómetros por hora, tiene un gasto total de unos 340.000 julios. Ahora hallaremos el gasto energético necesario para acelerar el coche de 0 a 50 kilómetros por hora. Podríamos usar el teorema de trabajo y energía, pero preferimos hacer uso de las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De acuerdo a estas ecuaciones, acelerando a 0,7 metros por segundo al cuadrado, alcanzamos los 50 kilómetros por hora en 19,8 segundos y recorremos una distancia de 138 metros. El gasto energético únicamente para la fuerza de aceleración es de 127.000 julios. Para hallar el gasto energético total, debemos además de sumar el gasto de la fuerza de rozamiento y el de la fuerza aerodinámica. El gasto de la fuerza de rozamiento es de unos 36.000 julios. La fuerza aerodinámica es variable durante la aceleración ya que ésta depende de la velocidad, así que tenemos que hacer una tabla y llevar a cabo una sumatoria para hallar el consumo de esta fuerza. También se podría hallar el valor final realizando una integral, pero no queremos complicar excesivamente esta exposición. El total de energía consumida por la fuerza aerodinámica durante los 138 metros es de 17.455 julios. En la siguiente tabla, vemos que la fuerza de aceleración consume en términos absolutos más del doble de energía que la fuerza de rozamiento y la aerodinámica juntas. Y vemos también que representa el 70% del consumo energético total. Ahora haremos unos cálculos sencillos. Dividiendo la energía anterior, que es de unos 180.000 julios, entre las fuerzas necesarias para mantener el coche a velocidad constante, obtenemos la distancia equivalente que se puede recorrer con esa energía. Vemos que con la energía consumida para acelerar de 0 a 50 kilómetros por hora, lo cual ya hemos visto que haría recorrer al coche 138 metros de distancia, podríamos recorrer 243 metros por autovía circulando a velocidad constante de 120 kilómetros por hora, y podríamos recorrer 526 metros por vía urbana circulando a velocidad constante de 50 kilómetros por hora. Haciendo otros cálculos, vemos que, si realizamos un trayecto de 1 kilómetro por vía urbana, y recorremos 138 metros para acelerar el coche de 0 a 50 kilómetros por hora, y después realizamos los 862 metros restantes circulando a velocidad constante de 50 kilómetros por hora, el tramo de aceleración tan solo representa el 13,8% de la distancia total recorrida, pero representa casi el 40% del consumo energético total para todo el trayecto. De acuerdo a todo lo expuesto, queda claro que acelerar el coche conlleva un consumo energético importante. La circulación en ciudad obliga a realizar muchas paradas, ya sea en pasos de cebra, señales de stop, o en semáforos. Cada vez que paramos el coche, nos toca acelerarlo para alcanzar de nuevo la velocidad de crucero. El consumo energético de estas aceleraciones son las que dan lugar a que el gasto en litros de combustible por cada 100 kilómetros recorridos, sea mayor en ciudad que en autovía, y esto a pesar de que en ciudad se circula a menos velocidad y la fuerza aerodinámica que tiene que vencer el coche es mucho menor. Por último, vamos a exponer la peor de las situaciones posibles en cuanto a gasto energético. Vamos a poner nuestro coche en una cuesta empinada, con un ángulo de 7 grados, que resulta equivalente a una pendiente del 12,3%. El peso lo vamos a descomponer en una componente perpendicular al asfalto, y otra paralela a la dirección del movimiento. Como pequeña ventaja, tenemos el hecho de que la resistencia a la rodadura disminuye porque también ha disminuido la componente perpendicular del peso. La resistencia a la rodadura es ahora de 256 N. Sin embargo, aparece una nueva fuerza resistente, que es la componente paralela del peso, la cual añade 1572 N de resistencia al avance. Esta componente es proporcional a la masa del coche y al seno del ángulo de la pendiente. Supongamos que tenemos que acelerar el coche de 0 a 50 km por hora, con una tasa de 0,7 metros por segundo al cuadrado. El gasto energético sube hasta casi 400.000 julios, representando el peso el 55% del gasto energético y la aceleración el 32% del gasto energético total. El gasto energético en esta situación es equivalente a recorrer 536 metros por autovía circulando en llano y a velocidad constante de 120 km por hora, y es equivalente a recorrer 1.160 metros por vía urbana circulando en llano a velocidad constante de 50 km por hora. Dejamos al lector la tarea de rehacer los cálculos con aceleraciones más moderadas, como, por ejemplo, 0,5 metros por segundo al cuadrado. Y esto es todo, gracias.